Hola amigos, bienvenidos al concierto de Flamenco y Poesía. Un concierto con los poemas de Miguel Oscar Menaza, cantados por Virginia Valdominos, con la compañía de la guitarra flamenca de Kepa Ríos. Buenas tardes. Podemos dar la bienvenida con la patria del poeta. Hola amigos, bienvenidos. Mi padre es una carne abierta al sol. Mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y con fuerza ve, máquina de occidente. Nací. De dos seres agónicos, quiero decir, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. ¡Ve! ¡Ve! Desde el comienzo un incalculable amor, no tuve límites. Y exayé también contra mi vida. Y... Y... Volando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser, el que le quita los límites al ser, y volando aire a luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol. 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 Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Y... Muy bien. Muchas gracias, queridos amigos. ¡Vamos! Vamos a hacer una... Eh... Según... ¡Vida cotidiana! ¡Vida cotidiana! Poema de Miguel Oscar Renasa, que empezamos con una entrada cósmica. Y así vamos a ir poco a poco entrando en calor. ¡ 살os de miembros! ¡Adiós! ¡Vis! Salares. Cuando el coloso ya quede la duda abandone mi extraño corazón seré el amante que ambiciona en tus ojos el cruel amante negro el que te mata y muere cada vez y muere cada vez la más remota acaba de la tierra y el silbido ululante del corazón del tiempo soy el futuro amante que te espera el tiempo envuelto en luces la maraña espectral de las horas que pasan rodan parcialmente dañada la cara de la muerte por el feroz encuentro donde mi corazón late al compás de los latidos negros del corazón del sol seré cuando el amante mal herido muera misterioso sacerdote en tu vientre abierto ofreciando el milagro de la carne conteniendo la ira del negro vacío cuyo compás marca nuestro compás arrojo en el pedazo de mi carne transformada para que fuera posible la ceremonia En palabras, en palabras, en garzo dirigido por los dioses inmensos de la duda En cada palabra una bota de sangre le besó Lágrima pequeña enamorada, gota de semen Hago estallar en pleno vientre del sol que no nos pertenece Tu vacío reino es salud, es salud Es salud, es salud Venid, danzad conmigo, danzad los violines que nunca morirán Venid, quemad la noche, hogueras del amor Despedazad el alba Despedazad el alba Luz, palabras como luz Luz, amores como luz Luz, de rural como luz Chequera como luz Luz es como locuras iluminadas Bravo Muy bien, gracias, que pa, gracias amigos Vamos a intentar hacer una canción nueva Que se titula Al sur de Europa Yo tengo aquí Es la primera vez que la hacemos y puede salir, no sé Ya ves Que se titula Al sur de Europa Que se titula Al sur de Europa Que se titula Al sur de Europa Absoluta La constitución Despedez Que se titula Al sur de Europa Que se titula Al sur de Europa Se titula Al sur de Europa Hoy no daría nada por nada, estoy bien como estoy. Hoy mi volar, mi caerse, estoy a una altura normal, soy feliz. Hoy ni enamorarse, emprendidamente. Hola Amelia, ¿qué tal? Vale, vale, no te preocupes, es que además hace un frío tremendo. Hace mucho frío, sí. No vas en el teatrillo, porque no va a venir gente, pues también vamos a meter ahí a ver. No vas en el teatrillo, porque no va a venir gente, pues también vamos a meter ahí a ver. Por dentro, sí. Vale. Claro, ya lo celebrando. Cuando me cumple, por ahí, allí en nuestro barrio. Sí, o primero. Bueno, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. No, 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 todavía. Sí, sí. Sí. Bueno, vale, gracias. Vale, muchas gracias. Vale, estupendo. Un besito. No, 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 no. No, 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 no Ni quedarse solo, hoy teniendo corazón, no sufro de eso. Tal vez mañana, dando una vuelta por el patio, sentiré que el patio es muy pequeño para mí. Que el patio es muy pequeño para mí. Si perdiera el miedo a quedarte desnudo. En la calle, una noche de invierno, seguramente dejaría todo. ¿Cómo está? Me gusta estar aquí, sentado en el patio de mi casa, en Madrid, Plaza de España. Mirando los altos edificios, las altas nubes inalcanzables. Y me siento feliz de vivir en la tierra, sentado se entiende, en una silla pequeña. En el patio de mi casa, en Madrid, a un metro de la plaza, casi en España. En el patio de mi casa, en Madrid, a un metro de la plaza. Me gustaría pulsar, templar una guitarra. Pero no tengo uñas de guitarrero, ni música, ni luz, ni tiempo, ni guitarra. Así que mejor me quedo aquí, sentado en mi sillita, en medio de mi patio. Como si mi patio fuera parte del mundo, como si mi sillita fuera pública. Y me lo digo, qué bien que vive la gente en este país. Este país, este país, este país... Bueno, ahí está, la primera vez en el último año. ¡Muy bien! 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 Bueno, vamos a hacer ahora una bublería. A mí la poesía me lo permite todo. ¿Cómo puede verse? Luego lo tenemos que hacer bien. Más o menos bien lo hacemos. Vamos a ser tan críticos. Bueno, ¿cómo van nuestros amigos? Me parece que les invito después, en el recital de poesía de Miguel Oscar Menaza de hoy, celebraré mi 43 cumpleaños. Así que están todos invitados a participar en el festejo. ¡Más o menos, de quererme fenestống! ¡Branísimo! ¡Virginia! ¡Inconvencible! ¡ lasts! Solo el más superó el gran maestro Pavarotti. ¡Ay, qué lindo Pavarotti, eh! ¡Qué lindo! ¡Bravo! Dice Cindy. No es un robo. Qué hermosa ópera... ¡Seguro que sabrás interpretar, Virginia! ¡Ah, ja, ja! Linda canción. Muchas gracias amigos A mí la poesía me lo permite todo Y yo hago con ella lo que quiero A veces me dejo llevar Y ella me envuelve en su torbellino Palabra contra palabra Un cuerpo a cuerpo insostenible Vengo a quebrantar las ilusiones Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie Porque yo soy el que nació para que ella no muriera Vértice de mí mismo Me sostengo en ella Para sostenerla Y ella en su libertad Sigue siendo conmigo Como cuando nos encontramos la primera vez Música Música Adelante de mí Deseosa de mí Joven siempre joven a mi lado Desequilibrada y hasta torpe De tanta juventud Baila conmigo por primera vez La música que bailarán Los siglos venideros Muy bien ¡Viva la poesía! ¡Bravo! Bueno, vamos de hora A ver, aquí la tenemos Bueno, todavía tenemos tiempo para hacer un par de canciones más Antes de despedirnos A ver Podemos hacer ahora Un hombre solitario no es un hombre Esto es para todos Un hombre solitario no es un hombre Una mujer solitaria tampoco es una mujer Así que Vivir acompañado No es un consejo Es la única manera de vivir Música 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 Un hombre solitario no es un hombre, un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras. Aquí labora en medio de las cumbres, en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar con sus palabras, no puede ser más amado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, bruto y atascada en una dirección, en una dirección siempre diferente, no tiene, no tiene, no tiene norte. Un hombre que canta desesperada en una dirección, bruto y atascada en una dirección, lejos de mí. Alguien tocará mi voz, en algún campo de batalla, y alguna tarde espléndida, alguna tarde espléndida, morirá conmí. Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas Vérdigo de luz, el hombre un perfume, una música a punto de olvidarse Abro la boca y en un bostez universal aspiro profundamente Tu cuerpo hoy saltó por los aires Hombre ave solitaria, minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso, vuelo tembloroso Pero el último vas Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Y ahora ya para finalizar este conciertito de hoy ¿Vamos a terminar por ejemplo con la ley del salón? No Nos ha terminado un poco fuerte hoy, pero bueno Me parece que a nuestros amigos les gustan las emociones fuertes La ley del salón no es lo mismo que matato familiar, ¿no? No Y si encuentras antes Ah, no, estoy listo Ah, no, matato familiar Bueno, esta es una canción fuerte, aviso para navegantes Y está dirigida a todas las mujeres del mundo Y a los hombres también, ¿eh? Porque se saca un aprendizaje de aquí Y está dirigida a todas las mujeres del salón Yo soy pequeño por amor Yo soy pequeño por amor Hasta aprendí la lección Hasta aprendí la lección Que un hombre de vez es saber ganar y también perder Si tú la engañas Ella podría Con tus mismos argumentos Engañarte a ti también Y si tú le pegas Porque es más chiquitita Porque es más chiquitita Está permitido Comprase un revólver Pegarle dos tiros Y decirle al juez Al tratar de matarme El cabrón resbaló Y dos tiros Y dos tiros se pegó Recuerdo haber herido a la policía Llorando y con la cara Echa una porquería Vengo a decirle a la policía Que mi marido Me pena cada día Hasta con bastón No sea exagerada Me dijo la psicóloga Y el policía dijo Lo tendrá merecido Allí desesperada Al darme cuenta Que nadie me escuchaba Pensé seriamente Comprar un revólver Y al llegar a casa Matarlo y adiós Cuando llegué a casa Él ya me esperaba Con una escopeta Detrás de la puerta Él se acercó Como para besarme Pero en realidad Quería matarme Yo tomando impulso Saqué la pistola Se la puse a los huevos Y la disparé Respuse en mi casa Me duché tranquila Y me puse ropa Como para salir Pero me tumbé en la cama Y me sentía muy libre Y al comprobarme viva Creo que fui feliz Cuando llegó el madero Yo saltaba en la cama Y decía en voz alta Y decía en voz alta Mirad que maravilla Mirad que viva estoy Mirad que maravilla Mirad que viva estoy El policía El policía Yo soy Pepe y por amor Yo soy Pepe y por amor Yo soy Pepe y por amor Hasta aprendí la lección Hasta aprendí la lección Que un hombre debe saber Gana y también puede ser Y también puede ser Cumpleaños Cumpleaños